Sí, la verdad que sí, empezando de vuelta con este proyecto que ya va a cumplir tres años, así que contento, entusiasmado, viendo a los chicos, una participación masiva de todos los citados, así que importante para arrancar. ¿Cómo venís con los tiempos? Y bueno, como siempre, sabemos que es difícil, estamos en momentos difíciles del país, nos tenemos que adaptar a todo eso, es difícil también los viajes, organizar todo, sabíamos que los costos son elevados, así que bueno, esperamos el tiempo y forma que nos dijera la liga, y bueno, ahora que ya nos pudimos acomodar, arrancar y trabajar lo más rápido posible. ¿Y tenés todos los chicos que habías solicitado? Están todos, sí, en la primera selección están todos, así que contento por eso, agradecer a los clubes, y bueno, como un poco de la respuesta a la anterior también es que confiamos en eso, confiamos en el trabajo de los clubes, sabemos cómo trabaja cada uno de los clubes, así que estamos contentos porque sabemos que más allá de que el tiempo no sea el óptimo, vamos a llegar bien. ¿En número? ¿Semifinales, final y ahora vas por el campeonato? Y sí, bueno, la verdad que hemos tenido dos muy buenos años, habiendo perdido una semifinal y el año pasado tener la mala suerte de perder la final a penales, pero bueno, uno cuando larga estos objetivos lo ve tan lejos que después no siente valorarlo hasta que llega, así que bueno, tranquilo, trabajando paso a paso, cumpliendo el primer objetivo que es juntar a los chicos, bajar un poco la idea que tenemos y bueno, tratar de llegar lo mejor posible. Ojalá que se cumpla la cabra, suerte. Ojalá, ojalá, muchas gracias por estar y bueno, agradecer a todos, como siempre lo digo, esto no es solamente nuestro, sino que es de toda la liga y de todos los clubes. Sí, la verdad que sí, un nuevo desafío, ya con este vamos el tercer año, así que bueno, siempre sumando nuevas experiencias. Es bueno volver a repetir las duplas, ¿no? Estabamos mirando la otra categoría y ustedes también son los mismos que fueron estos últimos años. Sí, sí, la verdad que sí, creo que vinimos y se hizo un lindo grupo, los entendemos uno al otro, ya prácticamente pensamos lo mismo y bueno, entonces es lindo seguir trabajando de la misma manera. Yo creo que cuando hay un proyecto se tiene que trabajar de esta manera, ya cuando hay cambio un año, otro cambio hay otro año, ya deja de venir, dejar de ser serio las cosas. Matías, ¿cuál es el mensaje que le dio en esta primera charla? No, no, yo vine y apenas nos juntamos, que esto, primero de todo, es un grupo. Es un grupo, nada de venir, de meter un pie firme, de golpearse, porque el sábado todos tienen que jugar para sus clubes, ya más o menos los conocemos, ya los hemos enfrentado nosotros, yo soy profe también, estoy en Estrella, entonces más o menos es que intenten jugar y que estén tranquilos, que nadie tiene que demostrar nada. ¿La respuesta cómo fue de las instituciones, trajeron todos los chicos? Sí, hasta el momento me faltó un solo chico, Ramiro me parece que es, que está enfermo, que bueno, igualmente me avisaron, hasta ahora están todos. Bueno, y se acorta el tiempo, sabemos lo económico que también priva de esto, de trabajar con mucha anticipación. Sí, sí, es una lástima, una lástima porque hay muchas veces que uno quiere trabajar, tiene una idea y hay veces que queremos jugar un sistema y terminamos jugando un sistema, el más común de toda venta de la liga que es el 4-4-2. ¿Por qué? Porque todos los clubes trabajan de la misma manera, el mismo sistema. A uno a veces le gusta ser un poquito más ofensivo, pero tenemos que adaptarlo a los chicos y a la costumbre de ellos. Pero bueno, el tercer año ya tenemos experiencia con lo que es, entonces ya sabemos la clase de jugador que tenemos que llevar, así que bueno, espero que este año podamos venir y buscar un título que se está escapando por poco. Bueno, suerte y a trabajar firme en lo que queda. Sí, sí, hay que trabajar firme el poco tiempo que queda, lástima que Claudio hoy no pudo venir, justamente juega el viernes, se tuvo que quedar con el plantel de primer en Campillo, pero bueno, vamos a aprovechar un máximo el tiempo que nos queda. Otras ligas vecinas han trabajado ya hace 20 días que han arrancado, han hecho doble turno, nosotros estábamos en la primera práctica. ¿Cuál es la fecha de debut? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sí, es la fecha más o menos.